Murió un poeta, murió un bohemio, fue un celebro sentimental. Murió un poeta, murió un bohemio, fue un celebro sentimental. Ahora Borinque, le canto yo, lo sucedido, lo que pasó. Murió un poeta, lo digo yo, murió un bohemio en el jardín tropical. Dios lo bendiga en el jardín tropical. Murió un poeta, murió un sentimiento, Dios lo bendiga, bendíselo. Dios lo bendiga en el jardín tropical. De Nueva York, Puerto Rico, yo le canto mi inspiración. Dios lo bendiga en el jardín tropical. Álale, álale esa hoca buena, para que baile mi bongón. Señores, voy a contarles, un caso de lo peor. La gente pregona paz, para todos los creyentes, y no saben lo valientes, que todo es gran falsedad. Que la gente dice que la verdad, que oye mamá, que tiranía no más. La gente dice que te quiere, pero así le puedes dar, que tiranía no más. Si tú no tienes ni un centavo, mira tú no vales nada. Que tiranía no más. La hipocresía viene con la falsedad. Que tiranía no más. El Dios para mucha gente, es el dinero nada más. Que tiranía no más. Que tiranía no más. Que tiranía no más. Que tiranía no más. Gracias por ver el video